Después de un año atoroso de soledad volvimos a encontrarnos sin querer de pronto los recuerdos de otros días que cantaba y que reía acudieron en trofélicos mis labios balbucearon con temor los ojos le contaron mi dolor mis ansias de encontrarlas fueron tantas que oprimida la garganta me quedé mirándola inútiles senderos fueron todos caminos recorridos sin vivir bordeado de dudas y dolores y solo sin sabores aumentan mi sufrir mas ya no espero nada de la vida ni ahora que la encuentro puede ser lo dice su mirada distraída que he matado para siempre lo que fuera su querer aquel ensueño roto de ayer no puede ya volver a florecer la tengo ante mis ojos esta tarde y comprendo que no hay nadie en mi triste anochecer me ha vuelto sin llegar la que esperé la encuentro nuevamente y ya se va sabiendo que en su adiós esta mi ruina se alejó y de la esquina me quedé mirándola inútiles senderos fueron todos caminos recorridos sin vivir bordeado de dudas y dolores y solo sin sabores aumentan mi sufrir mas ya no espero nada de la vida ni ahora que la encuentro puede ser lo dice su mirada distraída lo dice su mirada distraída que he matado para siempre lo que fuera su querer sabiendo que en su adiós esta mi ruina se alejó y de la esquina me quedé mirándola